La Conferencia Episcopal de Bolivia presentó al nuevo Cardenal de la Iglesia Católica en Bolivia. Se trata del Monseñor Toribio Ticón. La bendición del Dios de la vida y de la historia, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familiares. El flamante Cardenal Boliviano de Estirpe Indígena expresó su deseo que la relación entre el Gobierno y la Iglesia Católica mejore con un diálogo fraterno y sincero. De verdad quisiéramos un acercamiento, un diálogo sincero, porque al final vivir así enojados, separados, atacándonos unos a otros no es el camino. El alcalde Revilla y el gobernador de La Paz expresaron también su agrado que el Monseñor Toribio sea elegido como el nuevo representante de la Iglesia Católica en Bolivia. Ambas autoridades señalaron que dependerá del Gobierno central para que mejore la relación entre Gobierno e Iglesia Católica. En tanto, va a ser favorable o relativamente favorable a esa visión, va a ser bienvenida la Iglesia independientemente de quien sea la autoridad eclesial. Si en caso, digamos, que se cuestiona esa estrategia de eternización del poder, con seguridad también va a ser no bienvenida y va a ser criticada como siempre se hizo. Dependerá de la buena voluntad del Gobierno. El Cardenal Ticona es una persona con la suficiente experiencia, con la suficiente cercanía, además con el propio Papa Francisco, como para manejar las cosas de manera adecuada y las relaciones de la Iglesia Católica con el Gobierno. El Monseñor Toribio Ticona, en una de sus primeras declaraciones a la prensa, consultado por el nuevo Palacio de Gobierno. ¿Cómo observa todo este debate que existe, la polémica que existe por la construcción del nuevo Palacio de Gobierno? El nuevo Cardenal sostuvo, a título personal, que es demasiado lujo la nueva edificación. Me parece que es demasiado de lujo, porque normalmente, habiendo en nuestra patria falta de hospitales, la educación y otros trabajos fundamentales, principales, hacer ese edificio solamente para ostentación no me parece bien. Pero al mismo tiempo, el Cardenal Toribio destacó la amistad con el presidente Evo Morales, ya que vio de cerca la lucha por las reivindicaciones sociales. Para el conocimiento de todos ustedes, el presidente actual es un amigo que le he ayudado para la democracia, en sus marchas de Patacamaya, donde le he alojado, donde he estado con él, y él creo que también me estima, por lo tanto, las relaciones serán más amigables con mi persona, por lo menos. A esta amistad, desde su cuenta de Twitter, el presidente Evo Morales destacó el nombramiento del monseñor Toribio como el nuevo Cardenal de la Iglesia Católica en Bolivia.